pero gente que estamos iniciando sesión en mi cuenta de free fire porque quiero mostrarles algo que está pasando el día de hoy bueno hoy parece que el juego amaneció con bots les voy a mostrar de qué se tratamos a ver los anuncios bueno este este maldito evento llamado dino 2d me robó dos mil diamantes no me ha no me ha dado la skin uno completo atracadero y miren el primer error es este recarga dino bebé resulta que este evento bueno yo lo alcancé a reclamar la verdad yo recargue cuando recién empezó este evento es decir a la medianoche y pues alcancé a reclamar lo que es la granada y ese icono no o sea que si esto no vuelve sería exclusivo la verdad sería muy épico para mí pero bueno vamos a ver si lo alcanzan a reclamar pero el juego está bugeado esto está normal esto también esto no no sé qué pasa tampoco está amigos el evento de mina de oro donde podíamos reclamar siete mil de oro diario por iniciar sesión siete días nos daban daban 35 mil de oro así es hoy iba a reclamar los siete mil de oro entre al juego y de uno iba a cerrar y no encontré este evento y de qué pasa qué rayo está pasando y claro el evento de pascua desaparecido en pantalla están viendo cómo era la agenda de esta semana con el evento de pascua así era como en habían varias cosas del evento de pascua pues todo esto ha desaparecido le voy a mostrar qué más hay por aquí bueno vamos a ver primero aquí vamos a los diamantes y vemos que aquí no está el evento de recarga o sea lo de recarga los premios por recarga y aquí aquí como en la parte de arriba ya no aparece el evento de pascua si entramos a los anuncios vamos por acá aquí está lo que es la fiesta de pascua que era toda esta semana y pues daban premios los premios no eran los mejores del mundo la verdad y pues cuando entramos nos aparece esta caca evidentemente hay muchas que hacen redes sociales pueden ver en pantalla lo que dice la gente qué pasó con el evento qué pasó con el evento y garena no ha respuesta es un boot se canceló qué pasaría la verdad como es un evento de pascua cosas recicladas yo no creo yo creo que es un boot ya que si fuera una colaboración si me asustaría porque una quitar una colaboración o sea es como yo decirte va a colaborar con tal juego y durante esa semana te voy a pagar tanto por darme publicidad y si esa semana no aparece pues obviamente hay como una consecuencia ilegal no salgo que no estaba en el contrato como es un evento de pascua de free fire pues no creo que pase nada no recuerden que esta semana está la colaboración con triple a porque ya se termina la colaboración con bti es entonces estamos en lo de pascua y también se viene lo de triple a y pues nada amigo ahí está es un boot es un boot no está el evento de recarga no aparece o sea todo lo que encontremos que diga evento de pascua nos va a mandar a lo de bti es es un boot y probablemente se ha arreglado el día de mañana o sea ya se han dado cuenta eso se le llama estrategia no sé por qué habrá pasado esto la verdad si me sorprendió bastante que entramos aquí al evento de pascua y nos mande aquí a lo de bti es bastante curioso no y pues amigos ahí está información sobre lo que pasa hoy no hay oro no hay evento de paz cuando hay vento de recarga no hay nada el juego se está muriendo amigos adiós free fire estás muriendo free